Las fuertes lluvias de los últimos días han generado serias afectaciones en la malla vial terciaria del municipio de Nariño. Es usual que cada temporada de lluvias golpee fuertemente a la subregión del Páramo del Oriente Antioqueño, especialmente a municipios como Nariño y sus vías de interconexión con otros municipios y veredas. Muestra de ello es el estado en el que amaneció este martes 5 de marzo la vía Nariño-Puente Linda. Notablemente afectada con una importante cantidad de piedras que obstaculizan el paso producto de las lluvias, afectando el tránsito por la zona, es la situación en la que está el paso vial. Además, según el mandatario local, cuatro derrumbes se presentaron, entre otros puntos del municipio. Abro comillas, la lluvia siempre nos golpea fuerte, eso no es nuevo. No solo es el paso Nariño-Puente Linda, sino vías terciarias y de conexión entre veredas como el Roble, Guamal, San Pedro Arriba, Quiebra Onda, el Carmelo y el Llano. Pero lo estamos solucionando, cierro comillas, dijo el alcalde Carlos Arturo Marín. Para mitigar esta situación fueron realizados varios convites en los que participaron volqueteros del municipio y personal de Sotransoda. Se espera que en los próximos días la Gobernación de Antioquia termine el proceso de adjudicación del rubro anunciado para la intervención y el mantenimiento de la vía Nariño-Puente Linda.